El amor que escuchamos de San Pablo es el amor que dice que el matrimonio puede tener crisis y puede tener dificultades, pero se refresca en el amor que está en su origen. El amor, el amor dura por siempre. La sozada para matar el hambre. Sí, después de 15 minutos, me quedamos bien. Y mucho gusto porque tengo una foto. El 14 de febrero de 2003, donde nos casamos en la quimera de la escuela. Aquí está la foto. No, no, no. 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 Gracias por ver el video 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 Oh 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 Don't take your life Don't take your life Don't take your life Be granted Why don't you hold on tight to what you've been handed Cause you just don't know how long you'll have it Yo, Ricardo Yo, Ricardo, te acepto a ti, Vanessa, como mi esposa, promerte a serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, llamarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Vanessa, te acepto a ti, Ricardo, como mi esposa, y prometo a serte fiel en lo próspero y en la adverso, en la salud y en la enfermedad, llamarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias!